¿Qué pedo? ¿Cómo andan? ¿Qué pedo? ¿Cómo andas, Javi? Muy bien, hermano. ¿Y tú? ¿Qué pedo? ¿Cómo andas? Chingón, chingón, productivo. Ya estamos aquí dándole otra vez este desmadre. Por fin, después de tanto puto tiempo, dos años. Dos años, dos años. Fueron dos años largos, aburridos, en los que yo sentía la necesidad de ser influencer. Con nuestros traders suscriptores. A huevo. Claro que sí, pero ¿cómo son unos buenos traders suscriptores? Espero que los oigan a todos y cada uno de ustedes, por favor. Espero que los recomienden. Ya queremos ganar el mejor podcast del año, el próximo año, de los Spotify Awards. Y es lo que estábamos hablando hoy. Efectivamente, aquí está escrito Spotify Awards. Perdonen, quedó culero. ¿Qué hicimos con amor? Es poco, pero trabajó de esto, ¿no? O sea, está chido. Hicimos el esfuerzo. Pude haberlo puesto ahí con una imagen nada más poniéndola en edición, pero esto también va por Spotify. Entonces, no quería meterlo tanto desmadre. ¿Producción? Sí. Ajá, sí, ya. O sea, esto es más por el audio. Que de hecho, el micrófono está colgado. Entonces, espero que ustedes no lo vean. No, no se ve. ¿Por qué no viste cuando te paraste? Es que con la foto se ve más de lo que se ve en el video. Bueno, entonces, vamos a hablar de Spotify Awards. Artistas Spotify del año. ¿Quién ves tú que siempre está ahí? O sea, que está ahí muy presente. Bad Bunny, J Balvin, Ozuna. ¿Cuál es? Y Daddy Yankee probablemente. Pero están más pegados Bad Bunny, J Balvin y... No, güey. Sí, Daddy Yankee. Es que también está Ozuna, güey. ¿Y la banda MS? Pero la MS solo está en dos. ¿No te suena culero que esté en la MS ahí? ¿O crees que...? No, no es que suene culero, tal vez, pero... Comparado con los géneros más escuchados, con lo que hay más aquí, güey. La MS sí es como de... Vato, ¿tú qué haces ahí, no? Pero finalmente, pues, güey, te das cuenta que... No mames, también es lo que más escuchan. Sí, aparte como México... Y es una banda pegada mundialmente, güey. Y en el norte, güey. Hay un chingo de gente en el norte, güey. ¿Cuántos países no tenemos en ganchilla y te pegaste el micrófono? Sí, es mucho. Bueno, pero... O sea... Está este pedo de que... México es el... Bueno, el Estado de México es la ciudad que escucha más música en todo el mundo. México, ¿qué nivel? Ajá. ¿Tú crees que eso me influya? Porque según el recuerdo, Luis Miguel tiene más... Tiene más reproducciones que la banda Sinaloa en CMS, ¿sabes? De todos los que están aquí, güey, todos tienen más reproducciones que la banda Sinaloa en CMS. Es el de Sergio Lizarra. Exactamente. Probablemente excepción de Maná, güey. ¿Maná cuántos tiene? No, Maná. Maná. A ver, voy a buscar Maná. Maná, Maná. Vamos a ver. Maná, manito. Mariposa tradicional. Maná, Maná. Maná. Tiene ocho millones y medio. Ocho millones y medio. Y estamos hablando de la MS también. Tiene seis millones, güey. Maná también tiene más que la banda MS. Y aún así la MS está en trending topping acá, bien escuchada. En artista Spotify del año y en artista de México más escuchada en el mundo, carajo. ¿Tú crees que haya sido por Snoop Dogg? Pues es que ve, güey. Igual tenemos que tomar en cuenta que hay un chingo de paisas del otro lado, ¿no? Sí, tenemos un chingo de hermanos mexicanos del otro lado. Un chingo de paisas viviendo en el cabacho, güey. Shout out a McAllen, donde están todos ellos. A la gran mayoría. En el cabacho, güey. Y, este, pues, o sea, y Snoop Dogg escucha la MS, güey. Le gusta escuchar la MS. Qué bonito gesto, güey. Qué chido, ¿no? En lo personal a mí me ama Snoop Dogg. También a mí. O sea, es escuchar Snoop Dogg. Si escuchaste a Dr. Dre, güey. Sí, obviamente. Tienes que escuchar a... No, si escuchaste a Tupac Shakur, tuviste que haber escuchado Snoop Dogg. O sea... Güey, escucho todo ese... Me ama el género del hip-hop, también a mí, güey. Sí, lo sé. También me ama... Ah, ¿estás bien? ¿Me abuso? O sea, también me ama mucho los géneros que están acá. La banda es algo que dejé de escuchar mucho, pero... Pues, también, ¿por qué no la disfruten una buena? La MS es la menos culera, ¿sabes? O sea... Yo siento que es la que está más... Le ganó a la arrolladora, cabrón. La arrolladora. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cuántas tienen la arrolladora, güey. La arrolladora, no mames, era un hitazo, güey. Aquí en México, siempre que habían pinches conciertos por mi casa, bueno... Ajá. Conciertos acá por mi casa, güey, estaba en la arrolladora, cabrón. Ajá. Estaba en la arrolladora, güey. Mames, tiene cuatro millones, aún así son menos que MS actualmente, güey. O sea... O sea, no, ya... ¿La arrolladora ya fue? La MS está en otro nivel, güey. O sea, tampoco están los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte, güey. Pero es que iba a los Tigres del Norte algo más como que más... Más aseñorado, güey, en gustos, por así decirlo, güey. Ahora, ¿quién falta ahí? ¿Quién falta ahí? Que haya sido famosa, que estuvo en todos los premios de todos lados, güey. Hablas de mujer, la Rosalía. La Rosalía no está nominada a nada. A nada. Así, por las bónadas de la... De hecho, no hay ninguna mujer nominada solamente en los géneros de artista femenina. En artista femenina más escuchada y en artista femenina con mayor incremento de fans. Son las únicas listas en donde hay mujeres, ¿sabes? Pero las demás, no hay ninguna mujer nominada a nada. O sea, literal, todas las mujeres... ¿Qué pasó aquí? ¿Me fallan? Sí, no hay nada. O sea, solamente... No hay nada, nada, nada. No, o sea, solamente en las listas femeninas es donde están, o sea... Pero la Rosalía pegó mucho últimamente, o sea, es algo que está pegado muy cabrón últimamente. Y no está aquí en los Spotify Awards. Lamentablemente, no se encuentra aquí. Yo me pregunto, ¿en dónde está la Rosalía? La Rosalía ya tiene Grammys. O sea, tenemos que tomar en cuenta que... La Rosalía ya tiene un chingo de Grammys. Para la trayectoria que llevas, bueno, o sea, siendo famosa. Porque tal vez la trayectoria lleve más, pero siendo famosa, pues sí tiene poquito menos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, porque Vila Aish empezó más o menos al mismo tiempo. Pero Vila Aish pegó de putazo, güey. O sea, la Rosalía, ¿no? La Rosalía empezó a pegar después. O sea, y para el tiempo en el que empezó a pegar la Rosalía, en el que fue conocido ya mundialmente, con su éxito, con altura, que siento que fue el que le dio el revuelo a su carrera. Yo creo que te ves la lengua carga, ¿no? Lleva un chingo, güey. Lleva un chingo, un chingo de mamadas, güey. Y su lengua. Pues quién sabe si la lengua importa, pero... Porque, por ejemplo, o sea, música de inglés, o sea, el artista más grande de todos los tiempos. O mínimo el artista más grande de Spotify. Es Justin Bieber. Es Justin Bieber. Justin Bieber es el número uno y no está aquí. Justin Bieber sacó Yomi, pero es que el año pasado no es con nada. Nada de nada de ni madres. O sea, salió de una canción con... De plano se desconectó, güey. Solo salió de una canción y ya de ahí no se supo más que por los rumores de los periodistas de que... No sé, Justin Bieber estaba haciendo tal cosa, güey. Y ves que hicieron su serie para YouTube, la serie de YouTube Red. O sea, está chido, ¿no? También qué cagado, ¿no? Que digan que lo de Yomi está linkeado con que en Hollywood les gusta... Pues de los chamacos. O sea, les gusta... O sea, entrarle rico a la pizza. Que lo que dice aquí que es... O sea, que pizza se refiere a morros chiquitos, ¿no? Qué culero. Y que pues él también sufrió el abuso, ¿no? Sí, güey. O sea, está feo. Y también en la serie esa que sacaron de YouTube que lo pueden ver la grapa porque está en la grapa. O sea, lloran porque dice que no quiere que a mí de Yomi le pase lo mismo. Porque esa morra está bonita y está muy chiquita, güey. Tiene 17 añotes. No, ya, 18. Ya es legal. 18 añotes. Viní mamacita de esa. De real. Plus, güey. Entonces... Ya, ya es legal. Al menos aquí en México. Bueno, en sí, pero aún así está culero, ¿no? O sea, de lo por sí aquí en México está culero de... O sea, qué culero aquí está muy cabrón el tema ahorita de los feminicidios y todo ese pedo. Pero ese es tema para otro podcast. Sí, o sea, ya eso ya va a venir después de que llegue el día de la mujer. Porque... Por cierto, compramos una Blaze y Susan para ese día. Ese día Blaze y Susan va a ser nuestra guía. Va a ser nuestra... Nuestra... Pues, no sé cómo es. Nuestra señal. Nuestra luchadora. Ay, te voy a chingar esto. Oye, ahí tengo dos otras. Ah, pero es que eso no me gusta. ¿Por eso me lo hiciste, cabrón? Sí. Bueno. Sí, pues no. Entonces, el pedo es que la Rosalía no está. Sí, exactamente. O sea, nos detuvimos mucho, perdón, pero el pedo que la Rosalía no está. O sea, y es que lo cagado que aquí pegó en toda Latinoamérica por el pedo taurino clavenco y todo eso, ¿sabes? A muchos de aquí les mama la toromaquia, el... La fiesta barba en general les genera cierto gusto a la banda aquí, a toda la racita. A toda la raza mexa. Y pues es algo que aquí se vive mucho, yo creo que en Latinoamérica también, ¿no? Bueno, no sé. A che, nosotros nos llevamos a España. ¿Qué crees que J Balvin ya sacó su podcast también en Spotify? Made in Medellín. Made in Medellín, pero nosotros somos Made in Tlaxcala, puto. Sí, pero, o sea, yo se lo estaba informando. En otras noticias, que el ícono del reggaetón J Balvin cuenta su historia en un nuevo podcast original de Spotify, Made in Medellín. De hecho, ya tiene sudaderas, güey, hablando de eso a la otra vez. Tenía su sudadera, igual el Bad Bunny tiene su sudadera de Made in Medellín, ¿eh? Están muy chidas, por favor, regálenme un dólar. Me vamos a usar hoodies a mí. Bueno, entonces, bueno, Made in Medellín. Entonces yo creo que es un podcast que habla de gente de Medellín, ¿no? De gente de Colombia. Yo siento que habla más de su origen de él, o sea, ¿por qué decidió...? ¿Pero Bad Bunny no hace Puerto Rico? No, pero pues tiene una sudadera, güey. Tal vez salió J Balvin, uno nunca sabe, güey. Bueno, ¿qué sabe? Pero el pedo es que están nominados a todo. De hecho, los dos. J Balvin y Bad Bunny. Pero están en todo. J Balvin, Bad Bunny. Están un chingo. Un chingo, un chingo, un chingo. También Ozuna y Daddy Yankee, o sea, son probablemente los que siento que van a ganar más. Pero solo hablemos en Artista Spotify del Año. Nominados están Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin Ozuna. Y pues aquí entra la banda sinaloense. MS. MS de Sergi Lizárraga, ¿cómo no? Sí, señor. En Podcast del Año, bueno, hablemos primero de la música, ¿no? Un artista de México más escuchada en el mundo, pues a por Alejandro Fernández, otra vez la banda MS, Luis Miguel Maná y Rake. Qué chido que Luis Miguel esté ahí. Pero va a ganar Rake, es el que tiene más... ¿Suproducciones? Sí, es que Rake ya es otro animal. Rake deja raza con todos los que están acá, la verdad, ahorita. Sí, o sea, Alejandro Fernández tiene casi un millón, casi un millón más que Luis Miguel. Sí, y Rake lo deja súper bajo con trinco y tantos. O sea, les puedo decir que aquí el más pequeño es la banda sinaloense MS de Sergio Lizárraga. Sí, cómo no, perro pariente. Sí, señor. Porque, o sea... Con seis millones, güey, seis melones, es la más chica de ahí. Que es un vergo, ¿no? O sea, que es un chingo. No, sí, es un chingo. Es un chingo de raza, o sea, es un chingo de raza para mover. O sea, si lo movieras a pollos, es una granja chiquita, güey. ¿Chiquita, güey? Sí, millones de pollos. ¿Cuántos pollos se comen al año? ¿Qué tal vez nos comemos como cien pollos cada quien al año o algo así? Es un vergo. No mames. Sí. Bueno, ok. En artista masculino más escuchado, oh, sorpresa, otra vez está Bad Bunny, Daddy Yankee, y Balvin Osuna, y Anuel AA, bebecita. No, ya va. En canción más escuchada, pues, escuchamos canciones también de estos güeyes, ¿no? Lo que es Calladita, de Bad Bunny, güey. Con Calma, de Daddy Yankee, otro trago de Sedge, y de B21, y Calma Remix, que siento que es la que menos va a pegar. O sea, la que... La que tuvo su momento. Exactamente, tuvo su momento, pero ahorita ya está más abajo, más abajo. O sea, sí. Incremento, artista femenina con mayor incremento de fans, Danna Paola. Danna Paola, ahí siento que va a ser la... No, Tom Sanay, porque Tom Sanay está como bastante cerrado, ¿sabes? No sabías quién era Tom Sanay hasta que te lo puse. No, pero, o sea, hasta que lo puse y me acordé de la canción. Pero, o sea, yo opino, güey, que Danna Paola, ahí probablemente sí Tom Sanay. Pero, o sea, María José es algo muy mexa. O sea, siento que eso no va a pegar a nadie. María José es una señora que está bien buena y que canta. O sea, que es un pedo muy mexa. O sea, mis nina, o sea, pues ya, güey, o sea, con la de... Soy tu sicario, no sé si, Rolón, güey, a muchos les gustó. Tal vez muchos por mamá igual. Me incluyo, Natalia Jiménez, güey. Pero, pues, ahí afuera, o sea, siento que quienes más puedan pegar es Danna Paola y Tom Sanay, güey. O sea, son los que más revuelo tienen, güey. Sí, porque, pues, no hay nadie más. O sea, a ti está masculino con mayor incremento de fans. Guayna. Guayna. Está Lunay, MicroTDH, Sech y Tiny. Aunque probablemente Guayna y Sech, toda que ahí se la lleven, ¿sabes? Porque también, o sea, Sech está sonando borrezo, o sea. Esa cosa es una nueva rola con Bad Bunny, güey, y con Death Bunny, güey, no mames. O sea, está Guayna y Sech. Güey, canto con Drake, con Dios Drake, no mames. O sea, o sea... Esos cuatro son los que están, pues, básicamente en todo, o sea... O sea, se escucha, cabrón. No, 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 no. En el artista más agregado a Playlist está Anuel, otra vez Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin y Ozuna. Esos cuatro son los que están, pues, básicamente en todo, o sea... Es todo, o sea, son los tíos pendejos. Sí, o sea, puede ser que en otras, por ejemplo, en el artista más compartido, hay nada más falta Ozuna, ¿no? Sí. Pero sigue estando Bad Bunny, Daddy Yankee y J Balvin. Y ahí entran dos de mis nex favoritos, José José y Luis Miguel. Sí, nuestro príncipe. Íconos de la canción. Príncipe de la canción, José José y nuestro sol. Nuestro sol. No, Dios no sol. El que sale cada mañana y nos ilumina y nos da calor. A ti. Luis Miguel. Y pues... Luis Miguel. Pero el artista más seguido tan solo también volvemos a ver a Bad Bunny, güey. Sí, aparte... Y aunque también está la MS, el Cártel de Santa, Ozuna y Paulo Londra. O sea, es chistoso, ¿no? O sea, Cártel de Santa hasta aquí sale, güey. Y Paulo Londra también. Sí, es claro. Y a pesar de que, o sea, sí son escuchados, pero... Guau. Sorprendente. O sea, la banda Sinaloa S. MS de Sergio Lizarraga va por su tercer premio Spotify perdido. O sea, está Bad Bunny. Bad Bunny va a ganar. O sea, sí, o sea, aquí va a ganar Bad Bunny. Yo quiero que gane Bad Bunny, güey. O sea, la verdad, espero en Dios que gane Bad Bunny. Sí, ¿no? O sea, ya es otro pedo. Bad Bunny, bueno, es que estamos... Cabrón, güey. No hay nadie más que lo alcance. Pablo Londra, pues no mames. O sea, no. O sea, sé que está arriba de nuestra banda Sinaloa S. MS de Sergio Lizarraga, pero... Pero... No, no alcanza, güey. Exactamente. No alcanza a Bad Bunny. Pero no, 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 no alcanza a Bad Bunny. O sea, Bad Bunny está muy cabrón ahorita. Y Artista Radar, pues no conozco a ninguno. Y solo Tom Sanay. Yo de ahí solo topo a Tom Sanay y a Lua. Nicky y Nicole, pues también la topas, ¿no? Supongo, ya he hecho canciones de reggaeton, la de... Y cuando te veo, te veo pasar... Algo así. Creo que sí es. Y Tomorrow For Together, la verdad, no sé quiénes sean. Perdónenme un chingo, me hace falta cultura musical, no sé por qué estoy grabando esto. Pero, Bad Bunny va a ganar. Bad Bunny va a ser el ganador de esta noche por números. O sea, no nos podemos enojar con esto porque son números, güey. O sea, no es como que haya... Sí, o sea, no es como que digan... No, pen chate que le gusta Bad Bunny. Que prefieres... No, güey, o sea... Aquí está como está reflejado Bad Bunny. Aquí está comprobado como a la mayoría de la puta gente le gusta a Bad Bunny. Y si nada más lo escucharon para burlarse de él, ¿por qué chingadamente le agregan a sus playlists en todo caso, no? O sea, o sea... O sea, este premio es muy importante. Exactamente. O sea, supongamos que es el más escuchado porque algunos dicen... Ay, es que lo escucho por burla. O sea, así... Huevos. Artista más agregado a playlist, güey. Artista más seguido. Artista más compartido. O sea, canción más escuchada, cabrón. Bad Bunny está abrazando con todos. Bad Bunny está en todo. No se puede enojar con él. De hecho, sí. Pero... También, o sea, Bad Bunny ya hizo una historia, güey. Bad Bunny ya... Terrocó un puto gobierno, güey. Con Ricky Martin. Su nuevo disco, güey. Supuestamente se tiene nuevo en nueve meses, güey. La verdad, no sé. No quiero pensar qué va a ser sin Dios, Bunny, güey. Ay, puede salir otro cabrón, ¿sabes? O sea, Bad Bunny está muy construido. O sea, sí, sí, güey. Pero... Va a salir otro cabrón, pero... Va a morir Bad Bunny, güey. La manera que me preocupa es René, de Residente. Me preocupa René también, güey. O sea, su canción de René, o sea, está... Ya se escuchaba así, de hecho, desde el disco que hizo. O sea, incluyendo la canción de... Que sacó de la playita, ¿no? Con Bad Bunny. Ajá. Que era cuando estaban allá en Puerto Rico. Ajá. Se sigue escuchando. Ya no es como que la misma emoción que le ponen a sus canciones, güey. O sea, ya no... Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, exactamente. Residente ya... Ya lo estaba haciendo porque quería comer. Exactamente, o sea... Y a lo mismo es su canción. La canción de René, que está bastante bonita. O sea, también es como... No mames. O sea, está muy reflexivo su desmadre. Y aquí no está, obviamente, o sea, porque... Residente y Calle 13 no tienen tantos escuchos como todos estos. Pero sí es algo importante. Yo creo que más que José José y más que Luis Miguel, sí. Por mucho, o sea... Pero, pues... ¿Quién sabe? Y, pues... Spotify Awards... Pues, también mi forecast para este pedo es que va a ganar más bonito. Esa es la predicción más acertada que pudiste haber dicho. No, porque Justin Bieber no está nominado a nada aquí. Porque realmente es el trending top. O sea, Justin Bieber está en el número uno en Spotify. O sea... Justin Bieber... Hasta Drake. Pego, güey. Drake es el cuarto, creo, güey. Drake es el cuarto, güey. O sea, para que ya... O sea, es el décimo. Sí, exactamente, es el décimo. ¿Quién dijo que el cuarto? Creo que el de güey, ¿qué no? Post Malone, güey. Post Malone. Post Malone es el número cuatro. Post Malone es el qué? Número... Ocho. Ocho. Post Malone es el número ocho. O sea, si yo... O sea, les ganan por un chingo. O sea, por... ¿Cuántas grandes tesorales de oyentes? O sea, por el doble, güey. Por 34 millones más, güey. No, no. 34 es mucho. Y o sea... 34 millones de oídos más, güey. De pares de oídos más. De pares de oídos más. 68 millones de oídos. Es mucho. Carajo. Mucha gente. Y entonces... Yo creo que sí están muy, 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 muy caribenados. O sea, están como que muy hechos para México. Sí, el... Para México y Latinoamérica, general. Ajá, para México y el... O sea, la zona que más escucha música. Porque, pues... Nos gusta bailar, güey. Nos gusta la rumba. Somos un país que disfruta... Escuchar música, bailar y pasarla chido, ¿no? Entonces, siento que... Pues, no sé, güey. Solo le puse play. Pero, pero sí, güey. O sea... Están, están muy... Muy latinizados, este pedo. Sí, o sea... Yo creo que sí tuvo que haber más pedo internacional. O sea, por ejemplo... La de... La de Dickie, güey. ¿Cuál es que Steve Baird? Ajá. This is the Earth. This is our planet. This is the Earth. This is our song. This is our home. O sea, la de Earth. O sea, está muy cabrona, también. Mínimo, el más escuchada debería estar el de Dickie. Sí. Sí, la verdad. Sí, opino lo mismo que tú, en esto. Entonces, pues, mira. Pues, Spotify Awards... Yo creo que... ¿Tú crees que Rosalía se presente? O sea, es una artista con... Probablemente se presente. O sea, yo digo que igual y sí se presente para ver como que más que nada sus compas. Ajá. O sea, va a estar invitada para... O sea, como así como Billie Eilish en los Oscars. Que no tenía nada que puta ver estando ahí la mora sentada. Me cae el de Dickie. Yo, 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 yo te amaba. Yo, yo, yo te amaba. Yo te amaba. Yo te amaba. Yo te amaba de Dickie. Pero con tu cara que le pusiste Eminem, o sea, todos, todo mundo lo aclamaba así bien perrón. Era Eminem. Y pues, de cara de asco. Digo, si no te gusta, mínimo respete. Y no pongas de cara de asco. Y menos en los Oscars, por favor. Y aparte ganó un Oscar por esa canción. Exactamente. O sea, no es que haya estado ahí por sus pinches huevos, ¿sabes? O sea, o sea, sigo estando ahí por algo. O sea, y hasta, o sea, hasta Phineas estaba bailando. Todos, güey. Todos estaban bailando. No mames. Y me disgustó mucho esa acción que tuviste, pero pues te sigo amando, ¿no? Todos. Así como Sidney Nicole Squiddy. Sidney Nicole Squiddy. Todos te amamos. Por cierto, fui invitado a los Spotify Awards, no te lo había dicho. No me siento. Sí, sabía que no. No iba a poder ser filler. Ah, ¿sabían de esa cagada? Que en los premios no puede haber un asiento vacío, güey. No mames. Que si hay un asiento vacío, empiezan a solicitar fillers, güey. O sea, gente así que me ayuda. Actores o modelos. No mames. Así de tas, 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 te metes y ya. Ah, güey, güey. O sea, hay fillers. O sea, está creado, ¿no? Tiene que estar todo lleno. Sí, tiene que estar todo lleno para demostrar que está cabrón. Bueno, pues. Eso fue todo por el podcast de hoy. Estuvo chido. Estuvo bien encendido. Estuvimos hablando de Spotify Awards. Si quieres hablar de Rosalía, ¿eh? Maldita. Yo sí quería hablar de Rosalía. Rosalía, por favor, ya. Madre mía, Rosalía, bájale. Sí. Bueno, pues. Chicos, adiós.